¡Preparada va a ganar Julián! ¡Va a ganar el volador! ¡Va a ganar Santero! ¡Ganó! ¡Ganó Santero! ¡Ganó el volador! ¡Ganó el mendocino! ¡Ganó el volador! 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 ¡Ganó el volador Revertir de un sábado a un domingo y sumar mucho, ¿no? Sí, la verdad que un poco impensado nuestro domingo, pero contento. Contento porque revertimos una situación difícil de ayer. Pudimos avanzar mucho, tanto en la primera final como en la segunda. Por supuesto, aprovechamos distintas circunstancias, ¿no? El toque entre Montenegro y Arduzo nos benefició, porque creo que eran los dos autos a batir. Pero carreras son carreras, hay que correrla hasta que se baja la bandera al cuadro. Y bueno, es muy bueno lo hecho hoy. Era push a push, después con Márquez. Entonces, ¿en algún momento por ahí daba la sensación que él lo utilizaba y vos no? Por eso se venía fuerte allí al final. Sí, yo no tenía más. O sea, tenía dos que guardé para el final. Cuando usó él se me acercó bastante, pero no llegó a incomodarme, va a generar una maniobra. Así que lo estaba manteniendo con buen ritmo, con goma fresca, por ir con aire limpio. Y bueno, pude mantener la punta. Y haciendo distancia en la parte más trabada. Sí, me parece que en lo trabado estábamos bien, así que contento. Contento con lo hecho hoy, bueno, a intentar seguir así. Esta mañana dijiste, sugerí cambios drásticos en el auto. ¿Dieron resultado? Al parecer sí. Teníamos un problema en el piso, se nos había roto un poco. No sabíamos si eso era todo el problema o una parte. Y bueno, al parecer eso ayudó, corregir el piso, poner un piso nuevo y hacer un par de cambios. Y creo que estábamos mejor. Qué momento, el de Julián Santero. Sí, la verdad que disfruto mucho cuando me vaya bien así, porque es difícil, la verdad que es muy difícil. Y más en tres categorías. Cuando repaso todo el año que estoy teniendo hasta ahora es muy bueno, así que intentaremos seguir de la misma manera. Gracias Julián, felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.